mis amigas y amigos muy buena tarde a todos vean lo prometido es deuda ya andamos aquí en la tienda ahorita en la tarde y vean llegué a una sección que está pero llenísima de sandalias para niños vean qué hermosuras tienen esto es de la marca juicy de 15 dólares están bellas están en tamaño 13 luego tienen parece que esto es de marín que mantienen caritas sonriendo estos son de 15 dobladitos y tienen también de todos los tamaños estas son náuticas tienen así en la parte trasera esta correa de solamente 11 dólares tienen bastantes de ellas vean estas de niñita 11 dólares también en tamaño 6 y luego tienen Reebok de 13 dólares otras Reeboks en negro en tamaño 13 de 12 dólares y aquí están las Reeboks también con su correa en la parte trasera estas son de 13 dólares tienen bastantes estas están bonitas también parece que éstas las tienen para adulto y para niño en 9 dólares y aquí miro algo brillosito vean Madden Girl de 16 dólares son así vean están bonitas y luego ya de unicornio de plano si quieren de unicornio que ya se están rebajadas de 10 dólares es solamente 8 dolaritos y las náuticas estas que están aquí arriba son de 11 y aquí ando enseguidita de las bolsas vamos a ver qué es lo que tienen en esta tienda aquí está una de la marca London Fog es así por solamente 21 dólares tienen bolsitas para viajar ven esto es así Madden super grande con un pouch aquí su correa super amplia y esta es de 43 dólares esta es como la que les enseñé en el live de hace rato de 50 dólares esta ya la miramos el otro día es de 40 dólares también trae su pouch chiquito y sus correas amplias y aquí miro algunas que no miré el día de ayer esta es una Adidas así de solamente 15 dólares y estas náuticas también súper baratas como de 15 dólares igual en cada día hay algo nuevo aquí esta es una de Mickey Mouse por solamente 17 dólares vean esta ceniza preciosa desde ayer miré una en otra tienda esta es Madden Girl de 10, 20 dólares estoy empezando a mirar las alargaditas de Tommy Hilfiger por solamente 18 dólares la tienen así en este color en este color que este me encanta está un poquito diferente y luego las tienen en este rosadito con verde oliva o bien rojo se acuerdan les digo que de repente se desaparece la mercancía pero luego vuelve a llegar unas cuantas más que acabaron de llegar esta es de la marca Aldo por solamente 18 dólares una Guess en 38 dólares y vean les digo ahí viene la olada de Tommy's poco a poquito mis amigas 35 dólares por estas esta tiene sus agarraderas aquí y tiene sus amarraderas atrás para colgarse vean esta DKNY toda blanca la mochilita va a estar como por 50 de 50 dólares toda blanca está preciosa me encanta aquí están estas como plateaditas vean que bellas de 40 dólares están como metálicas verdad tienen su correa para hacerse fast party o para colgarse del bracito un poquito de mercancía nueva mis amigas que va llegando cada día pero ya algo es algo vean aquí está esta cuánto color 50 dólares es lo que están pidiendo por ella y luego otra DKNY esta es como acolchonadita de 50 dólares con sus cadenitas así de la parte de enfrente y aquí tenemos otra Tommy igual que las otras camuflajeadas que miramos por 37 dólares 9 West en 18 casi idéntica que la que acabamos de mirar colorida ya de 50 dólares bueno vamos a mirar a ver que tienen de bolsas de más alta gama ok las que tienen amarradas está como esta aquí de 50 dólares están llegando en todos los colores todos los sabores con los monederitos redonditos luego aquí está esta que ya habíamos mirado es Michael Kors vean nada más como es está totalmente diferente de 130 dólares y luego una Michael Kors pequeñita de 100 dólares es nada más así y creo que estas ya las miramos ayer o en otro video esta de 130 dólares tienen las C-Case en color oscuro y también ya están llegando en cremita de 60 dólares estas son las que tienen en el tarjetero vean que bonita con cierre en el centro estos C-Case me fascinan con doble cierre pequeñita con correa ajustable de 50 dólares está bella verdad en perfumitos están llegando sets así este es de solamente 18 dólares de la marca B-C-D-G trae su loción y su perfume y luego aquí está este de Sofía Vergara por 17 dólares y el de Can Can por 20 dólares este trae el Spritzer y el perfumito la marca Clinique que les digo que el otro día me llevé unos maquillajes por solamente como 11 dólares aquí está este dice que es loción que clarifica Exvolea por solamente 13 dólares buenísima esta marca vean y ya las que quieran un dulce aquí es un súper gigante Gummy Bear por solamente 6.69 no 5.69 vamos a mirar un poquito de ropa para finalizar este video y nos vamos ok nos vamos a grabar más 20 dólares por estos C-Case en tamaño mediano son pants tiene su elastiquita en la parte de abajo ya si no quieren gastarse sus 20 dólares aquí están unos por solamente 12 dólares estos tienen cierre en la parte de abajo y son Jones of New York que también es muy buena la marca en los floreaditos que ya vienen para esta temporada 13 dólares por ellos y esos traen sus bolsitas aquí de la marca Legend me encantan mis amigas y vamos a traer mallitas que traigan bolsitas son súper súper cómodos 20 dólares por estos van a ser C-Case seguro si ven C-Case en todo negro con bolsitas y tiene su nombrecito en la parte trasera aquí veo aquí veo unos en rebaja de la marca Skechers por solamente 11 dólares son en tamaño grande nada más así en color beige aquí miro unos como de piel de víbora vean en tamaño grande también estos son Nine West así por solamente 12 dólares con bolsitas también y estos súper sexy vean nada más para que se les vea la cadera aquí solamente un poquito son de los de Tik Tok en tamaño grande de 6 dólares y aquí tenemos más Calvin pero en un color diferente este le tira moradito por 20 dólares ven estos ay se antojan ahorita es que amaneció frío aquí ven súper calientitos pero estos son de Women's World o sea 14W y están rebajados por 7.50 pumas por 20 dólares en tamaño grande vean como tiene dorado todo alrededor y aquí tenemos unos adidas ya en la parte trasera de 22 dólares en tamaños ya grandes de 3X vean las hermosuras de blusitas Tommy que están llegando estas son en tamaño pequeño por 13 dólares pero vean como tiene doradito aquí en el cuello todo alrededor una MK en tamaño pequeño solamente tiene la M y la K por 20 dólares pero a nosotros nos gustan con brillitos esta es de la marca True Religion toda blanca por 17 dólares en tamaño mediano vean una Calvin Performance o sea para hacer sus ejercicios del día por 13 dólares en tamaño mediano también Emily Daniels de solamente 11 dólares original estaba en 40 Tommy Crop Top para que se les vea la pancita por 15 dólares luego esta está preciosa de 15 dólares también una CK Prop Top de 15 dólares o todo está por 15 dólares 17 por esta es Tommy floreadita algo diferente por 50 original Beverly Hills Polo súper barata 7 dólares y vean esta parece que tiene corazones en todas partes esta es una Carl no me lo pensaba que iba a ser Carl 20 dólares por esta y creo que llegamos al final de las blusitas porque estas ya las hemos mirado antes aquí está una CK en blanco tamaño mediano es una panty blusa de 15 dólares en ropa extra chica están blusitas así por solamente 7 dólares esta ya la miramos en tamaño grande Michael Kors esta tiene doradito por solamente 20 dólares la Carl que acabamos de mirar esta también ya la hemos mirado en videos previos aquí está otra Tommy de solamente 18 dólares Sonoma súper barata me imagino y no tiene ni precio es gratis así está súper barata una blanca por 11 dólares nos pasamos unas cuantas en 10 dólares creo que todo ya estoy repetición vean esta como me la pidieron mis amigas pero solamente hay una y todavía aquí está me pidieron bastantes vean esta que sexy es así de 10 dólares solamente una Carl con sus manguitas así de 25 dólares y parece que aquí miro otra así que bueno esa ya la miramos está brillosito y me llama la atención es una blusita así de 11 dólares nos vamos que el eterno me las bendiga las miro hasta mañana besitos a todas adiós y qué 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 c унк Gracias por ver el video.